Siempre está en mi corazón El recuerdo de tu amor Que al igual que tu canción Le quitó de mi alma su dolor Siempre está en mi corazón La nostalgia de tu ser Y ahora puedo comprender Qué dulce sea tu verdad La visión de mi Señor Me hizo amar con emoción Que fue tu alma inspiración De habla que me salió amar Hoy tan solo es para amarte Y yo nunca más perderte Mientras tanto que tu amor Siempre está en mi corazón No, 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 no No, 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 no Por qué no, 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 no No, 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 no La visión de mi Señor Me hizo amor y con emoción Que fue tu alma inspiración Donde aplacé mi sonido amor Hoy tan solo eres mi amor Y yo nunca más perderte Mientras tanto que tu amor Siempre estoy me querido Mientras tanto que tu amor